¿Qué es una situación de aprendizaje? ¿Cómo diseñamos situaciones de aprendizaje con mirada ecosocial? En este vídeo te contamos cómo diseñar situaciones de aprendizaje con enfoque ecosocial, llevando la sostenibilidad, la justicia social y la democracia a los últimos niveles de concreción curricular, a lo que hacemos en las aulas. Una situación de aprendizaje es la planificación de un conjunto de actividades en torno a un problema al que el alumnado debe dar respuesta. Algunas de las características principales de las situaciones de aprendizaje son Se plantea un reto o problema social, ecológico, cultural, de género, en el que el alumnado tiene que dar una respuesta. Este reto está planteado de manera clara y explícita. Contribuyen al desarrollo de una o varias competencias específicas y se movilizan una serie de saberes básicos para dar respuesta al problema propuesto. Se adecúan a la edad y al nivel cognitivo del alumnado y puede tener diferentes niveles de dificultad para que la propuesta sea mucho más inclusiva. Parten del entorno más próximo del alumnado, contextualizable, pero favorecen la mirada sistémica, es decir, parten de una mirada local para acudir después a perspectivas más globales. Abordan temas de carácter ecosocial, como los impactos ecológicos, la igualdad de género, la justicia social o la participación ciudadana. Incluyen una propuesta de evaluación que nos permite conocer con qué aprendizajes se queda el alumnado. ¿En qué se diferencia una situación de aprendizaje de una unidad didáctica o de cualquier otro sistema de programación? Una de las diferencias clave es que las situaciones de aprendizaje incorporan de manera muy determinante la mirada competencial. Esto es, cuando terminamos, cuando diseñamos una situación de aprendizaje, siempre la terminamos con un producto final en el que el alumnado aplica todo lo que ha aprendido. Esto quiere decir que los saberes básicos se movilizan para que al final el alumnado termine realizando una actividad claramente competencial en el que da respuesta al problema que se planteó al principio de la situación de aprendizaje. Veamos un ejemplo para educación primaria que nos pueda ayudar a comprenderlo todo mucho mejor. Imaginemos este título de situación de aprendizaje. ¿Qué pasaría si el mar se llenara de plástico? Este título, esta situación de aprendizaje, nos plantea un problema ecológico relacionado con los residuos sólidos y su impacto en la pérdida de biodiversidad. En torno a esta pregunta, se secuenciarán una serie de sesiones que nos ayudarán a dar respuesta al problema ecológico planteado en el producto final. Una situación de aprendizaje se compone de dos partes principalmente, la concreción curricular y la secuenciación didáctica. Para diseñar una situación de aprendizaje con carácter ecosocial, os sugerimos que la concreción curricular tenga los siguientes pasos. Piensa qué problema o desafío ecosocial quieres tratar en tu situación de aprendizaje. Ya que el perfil a salida del alumnado que marca el alumno es claramente ecosocial, tiene todo el sentido hacer este enfoque. En nuestro ejemplo, el problema es el impacto de los residuos plásticos en los ecosistemas marinos. Te aconsejamos que tú también integres un reto de carácter ecosocial con incidencia en el contexto inmediato de tu centro y de tu alumnado. Identifica las competencias específicas que se van a desarrollar durante la situación de aprendizaje para dar respuesta al reto o problema. No integres más de tres específicas si trabajas solo un área. Esto haría más complejo tu diseño y aumentaría el número de sesiones con la pérdida del foco sobre el desafío o problema. Asigna a cada competencia específica los criterios de evaluación. Este es un buen momento para integrar criterios de tinta ecosocial. Puedes formular criterios que dirijan la mirada hacia la cuestión ecosocial que has escogido como nuestro ejemplo. Reconoce conexiones sencillas entre la actuación humana y su impacto en los ecosistemas marinos. Esto favorecerá que lo ecosocial sea evaluado y, por tanto, se le dote de importancia. Escoge los saberes básicos que vas a trabajar durante la situación de aprendizaje para poder desarrollar las competencias específicas. Aquí tienes una nueva oportunidad para integrar los saberes básicos ecosociales. El impacto de los residuos plásticos en la biodiversidad, el tiempo de degradación de los residuos plásticos... Procura no escoger más de 12 saberes básicos para mantener así la perspectiva competencial y no hacer muy engorroso el proceso. Por último, redacta tu situación de aprendizaje. Tras los pasos que has dado, te resultará mucho más sencillo formular la narrativa. Te aconsejamos que integres alguna pregunta que pueda ser detonante y que sea atractiva para la alumnada. ¿Qué pasaría si el mar se llenara de plástico? Llega el momento de secuenciar las actividades. ¿Qué debemos tener en cuenta? Os sugerimos que hagáis referencia a los siguientes apartados en cada una de las técnicas, es decir, de las actividades que vamos a diseñar para poder alcanzar los aprendizajes. Secuencia de tareas. Se trata de describir de manera somera cada una de las partes de las que se compone una técnica. Agrupamiento. Por parejas. Individual. Gran grupo. Recursos. ¿Qué materiales vamos a emplear? También tendremos que indicar si vamos a tener apoyo o codocencia en el aula. Instrumentos de evaluación. Recuerda evaluar tanto el proceso como el producto final. Este apartado nos ayudará a asignar instrumentos en las diferentes sesiones y a corroborar que todos los criterios de evaluación tienen un instrumento enlazado y además que así estamos evaluando de manera correcta las competencias específicas. Procura diseñar situaciones de aprendizaje de no más de 15 sesiones ni menos de 8 sesiones. Si diseñamos situaciones de aprendizaje de más de 15 sesiones, corremos el riesgo de que el alumnado pierda el foco sobre la problemática propuesta a la hora de abordar el producto final. Y si son más cortas de 8 sesiones, es muy muy difícil que puedan integrar la perspectiva competencial durante todo el proceso. Esperamos que este vídeo te haya resultado útil e interesante. Con las situaciones de aprendizaje tenemos una oportunidad muy buena para integrar la mirada ecosocial en nuestras programaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!